Toma tu coche para viajar unos cuantos kilómetros y encuentra el maravilloso municipio de Santiago. Comienza la aventura con un delicioso platillo en el restaurante Casa de la Abuela, en donde uno puede dejar conquistar su paladar con sus platillos. Este restaurante se encuentra en Condresquina con la plaza principal, que esta temporada ofrece una muestra y venta de artesanías y dulces típicos gracias al Corredor de Arte. La plaza se sitúa frente a la Iglesia de Santiago Apóstol, que a su vez está frente al Museo de Historia de Santiago. Por motivo de las festividades religiosas, nos sorprendió con el tradicional viacrucis, que en este caso terminó frente a la Iglesia de Santiago Apóstol. Te invitamos a observar la arquitectura estilo colonial, disfrutar de un platillo típico de Santiago o unos antojitos mexicanos, conocer la historia del municipio. Es sin duda una experiencia relajante que te permite desestresarte de la ciudad. Es perfecto para recargarte de vitalidad. Yo me lo he pasado excelente, fíjate, viendo a tantas personas sonriendo alrededor, pasándose la increíble, y también pues viendo tanta naturaleza que nos ofrece aquí Santiago Nuevo León. Y bueno, que no se diga la comida, riquísima. A ver, ¿qué es lo que más te gustó de haber comido? Mira, yo me comí unos chilaquiles en salsa verde, bañaditos en queso, con pollito, frijolitos, refritos. ¡Uy, qué cosa, Dios mío! No sé qué habrás comido tú, pero lo mío estuvo delicioso. Pues yo me comí unas entomatadas, están riquísimas. Todo lo anterior es solo una pequeña muestra de lo que Santiago tiene para ti. Con imágenes de Michael Olvera para Radio y Televisión Nuevo León, reportó... Iracemo Valle... ...y Ángel Martínez. ... ...y Ángel Martínez. Gracias por ver el video.